Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, bueno, X, todas te pueden dar dinero sin ser influencer según un nuevo y popular método que encontramos, así que ojo porque lo ponemos a prueba. Tiempo, la buena noticia que te voy a dar en menos de 30 segundos es que en este video todos los métodos que te voy a explicar a continuación pagan. ¿Cuál es el truco aquí? Te preguntarás, pues que lo que ganes dependerá de cómo son tus redes sociales y cuántos seguidores tengas. Antes te dije que no tenías que ser un mega influencer porque un mega influencer tiene cientos de miles de seguidores y eso no es lo que te voy a contar en este momento. Yo te voy a contar cómo ganar dinero con tus redes sociales si tienes 100 seguidores, si tienes 1.000 seguidores y si tienes 10.000 seguidores o más, obviamente. Hace mucho tiempo cuando yo vivía en España y comenzaba en este mundo de los tweets y las fotos, los reels todavía no existían, ¿verdad? Cuando todavía era el pajarito azul, yo conocí Social Public, una plataforma de marketing online con la que se puede ganar dinero de verdad. Esto es totalmente real, 100% comprobado por mí. Según los perfiles que tengas registrados te van a decir cuánto puedes ganar. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo una cuenta de Twitter con menos de 500 seguidores. Puedes recibir un pago de medio dólar por un post o por un retweet. Pero las publicaciones en una cuenta de Instagram, por ejemplo, con 3.000 seguidores, pueden conseguir pagos de entre 5 dólares y 7 dólares. Y ahora fíjate porque tu LinkedIn, ese que usas para conectar con la gente de tu trabajo, puede recibir hasta 2 dólares por publicación con apenas 100 seguidores. Pero no es perfecto nada de esto porque dependiendo del volumen de campañas, puedes recibir más o menos dinero, ¿verdad? El mínimo de retíos es de 50 dólares si lo haces a través de PayPal y de 100 dólares si lo haces a través de una cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo te tomará llegar al mínimo? Si es en PayPal, podría tomarte un par de meses si tus redes sociales son básicas, pero también debes saber que tomarán unos 30 días en ejecutar el pago. Es decir, que el dinero lo vas a tener en tu cuenta en unos 90 días. A mí no me parece exagerado porque esto es algo extra, que no lo estás haciendo como para vivir, es un dinero extra. Y segundo, porque las empresas en España les tardan hasta 3 meses en pagar, así que esto es como más o menos como se mueve la economía española para las pequeñas empresas y para los autónomos, así que no lo veo tan mal. Vamos a subir de nivel ahora, ya nos salimos de las cuentas más pequeñas con 100 o 200 seguidores y vamos un poquito más allá para esas que tienen un poquito más de seguidores y que pueden ganar más dinero. Tener mil seguidores en tus redes sociales tampoco es una gran proeza. Hoy en día con cualquier post viral se puede conseguir esa cantidad de seguidores, sobre todo si no eres un gran creador de contenido, sino que lo haces por hobby, puedes conseguirlo. Si los tienes, entonces puedes aprovechar de ganar un poco más de dinero y es con PubliSuites. El sistema con esta plataforma funciona casi igual, registras tus redes sociales que pueden ser Instagram, Facebook, Twitter y también puedes registrar alguna web para postear si tienes un buen rendimiento. Aquí lo que mejora, además de tener un mayor pago, es que lo cobras más rápido. Por un tweet en tu cuenta de mil suscriptores puedes recibir un pago de unos 5 dólares, por ejemplo, y eso está bastante bien. ¿Cuál es la mejor parte? Que el pago mínimo es de 5 dólares, así que eso que te pagaron por un tweet lo puedes retirar de inmediato. Se toman 10 días hábiles en hacerte llegar tu dinero, así que no está tan mal. Ahora vamos a donde está el dinero de verdad. Para eso debes tener más seguidores. Yo vería esto como una escalera que irá subiendo hasta conseguirlo y buscar una cifra soñada que puede ser 100 dólares, 500 dólares o 1000 dólares. Hemos llegado al santo grial del dinero con tus redes sociales y seguramente ya te lo imaginas, se trata de Cubis. ¿Cubis o Cobis? Bueno, ahí como lo ven en pantalla. ¿Por qué me gustó esta plataforma? Te preguntarás. Porque creo que es una oportunidad para los que más seguidores tienen y que pueden ganar dinero con ella. La verdad es que está bastante bien, presta atención. Ellos califican tus ganancias según la cantidad de impresiones o vistas que tenga tu contenido. No de tus seguidores. Pero para que un contenido tenga más vistas debe tener más personas dispuestas a verlas que son tus seguidores. Aunque bueno, si un reel se hace viral necesariamente no son tus seguidores, ¿verdad? Pero tú entiendes un poquito lo que te estoy contando. Por ejemplo, por un tuit en una cuenta con 1000 vistas, ojo, no 1000 seguidores, pero 1000 vistas, pueden pagarte unos 7 dólares. Por eso yo te sugiero entrar aquí si tienes más de 1000 seguidores porque tu contenido lo pueden ver entre el 10 y el 15% de los que te siguen. Al mes pudieras tener entre 5 y 10 campañas que pudieran resultar en al menos unos 100 dólares solo por algunos posts. Y recuerda que esto es algo que estás haciendo como un extra y no es todavía tu trabajo como influencer. Algún día puedes tener un trabajo como influencer, pero esto es simplemente para tener un poquito más de dinero. Lo mejor es que no hay mínimo de retiro y lo puedes cobrar cuando tú quieras. En una semana el dinero va a estar en tu cuenta de PayPal. Eso es lo que ellos explican. Así que yo creo que está bien divertido. En conclusión, sí se puede ganar dinero con tus redes sociales, pero también lo puedes hacer con el método que te cuento en este video.